¡Suscríbete al canal! ¡Chigaya, cállate en mi casa! ¡Lárgate! No, te traje los camotes. No quiero, ya te dije que... De hecho, no te traje a ti, le traje al vecino. Estoy en Uber Eats. Con su mochila, pinche Chigaya. Sí. Todo para salir de su pinche costo. Nunca he visto si existe un modelo de estas mochilitas para tratar de hacer los vehículos. Sí. Ah, yo pensé, dije, sí. A ver, Chigaya sí. Puedes tener la tuya, parodias. Trabaja en Uber Eats. No, me refiero a un modelo para poner a Chigaya con esa mochila. ¿Por qué no? ¿Odias a los Uber Eats? No, no los odio. Dicen que son pendejas. ¿Diddy Forever? Me gustan todas. Rappi, Diddy, Uber. Hola, Kaiwen. Ay, rai, rai. Pero ya no es la estrella. Quiero volver. Y tú, estrella, ¿en qué has trabajado? Ah, pues en Persona 5 y me conocen más como el Shuriken de la primer arco de Naruto. Pero mi papel más popular y menos conocido es Starmi. Más popular y menos conocido a chingar. Sí, es que no saben que soy yo. Ah, ya veo. Pero la estrella de atrás de Starmi. No, pero escúchame, escúchame, escúchame. Ah, no mames, sí es. Sí es, carnal. ¿Me firmas mi carta de Starmi? ¿Qué onda, pendeja? Ay, me fui de viaje a escolar. Hace muy, muy buen tiempo por ahí. Fuimos juntos, pendeja. ¿Ya saliste bien? Aquí en Japón sigue siendo mucho calor. Ah, su traje de escuela. De escuela. Me gustaría enseñarte el Shuriken en zonas distintas de vez en cuando, para variar. En algún sitio al aire libre donde no haya mucha gente. Igual donde nos podemos quitarnos una copita o algo así si quieres. Así que, ¿qué tal si nos vamos a los jardines? Eh, sí, por favor, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Estoy dando el sermón? A mí, te odio. Espera. Espera, ¿dónde estás? Tú, pendeja. Ah, camotes. Ya. Ah, huevos, siempre vienen. Espera. Dicen lo que sea, pero siempre vuelven por un chayote. Tú, necesito. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos? Léeme el futuro. ¿Qué? ¿Yo lo hago, eso? A fin y... Sí. Debo ser más amigo de quién, ¿cómo se llama? Te voy a sacar un tamal. ¿Quién es Chihaya? Ah, no, espérate. ¿Conoces las galletas de la fortuna? Ajá, sí. Es eso, pero en un tamal de chayote. Espera, dile a Hifumi que me cae muy bien. Ok, se los diré. Gracias. En la casa. ¿Puedes ir ahorita? No, ahorita. Pero ella no está en la casa. Ve. La voy a ver en una hora. ¡Mándale un mensaje! Ah, yo no tengo el celular. Mándale, pídale a Yusuke, güey. Ah. Él lo tiene. Ah, está bien. Yusuke. Yusuke. Sí. Mándale un mensaje a... Ah, fuck. Togo, togo. ¿Qué quieres que le diga? Dile que me cae muy bien. Ok. Ya. ¿Ya lo mandaste? Ya le mandé el mensaje. ¿Entonces te caigo bien? Sí. Ok, vayamos a jugar afuera. ¡No! ¡Ah, no funciona! Ok. Bueno, pasemos el rato con ella. Ok. Vamos a Inokashira. Claro. Eso sí es excelente. Vayamos para allá. ¡No! Sí. Sé que es muy repentino, pero me gustaría que me llevases. A ver si se me ocurrió una buena jugada en el camino. La griega dice que te lleve ahí y te transforma. ¿Aquí cómo podemos jugar Shogi? ¿Te sientas en mis piernas? Saco el tablero y juego encima de ti. Ok, pero tú te sientas en mi cara. No, así no es como funciona la estrategia. Tienes que tú sentarte encima de mí. Déjame absorber tu vagina. Puedo utilizar los cinco sentidos si quieres. ¡Sí, es la idea! ¡Máximo placer! Soy el máximo placentero. ¿Has visto Duncan Rompa? ¡Me alegro! ¡Bien por mí! ¡Ay, las alteraciones de la sensibilidad provocan cambios en las decisiones! ¡Así se mejora! ¡Lo sé! ¡Estás bien tiernita! ¡Ay, qué atrevido eres tú! Hasta con el Shogi se me han abierto bastantes oportunidades ahora. ¿Oportunidades de qué? ¡Siéntate en mi cara! ¡Siéntate ahorita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y que llegaras a ser tú? ¡Siéntate ahorita, Hifumi! Pepito, no salió bien del palacio. Y me empecé a sentir de pronto que Dario con un nuevo movimiento. Pepito, esa es la madre. Ella hablando de su YouTube. ¡Sexo, carajo! ¡Sexo! Ahora que ya me siento mejor, vamos a jugar. ¡En mi cara! ¡No! ¡Ah, sí, mi vínculo ya! Así que vamos a dejarlo ya. ¡Pero estabas a punto de poner tu culo en mi cara! ¡No, ya tengo un nuevo movimiento! ¡Tengo que practicarlo! ¿Y entonces desperté? ¡Vete! Ah, estaba soñando, maldita sea. Oye, ¿quién será a estas horas? De repente, ¡no mames, me senté encima de una cara! ¿Y estás dígame mañana? ¡Claro, puto! ¡Perfecto! ¡Te veo! ¡No! ¡No! Te invito cordialmente a ver la edición ilimitada de Featherman. Y a tener friki conmigo. Esto es un eufemismo de... Chicos, quiero hacer el friki con ustedes. Así. Así. ¿Sabes qué? Un día dile así a Sasu, güey, para que te acoses sexualmente. Ahorita, güey. En este momento. Me pregunto cómo reaccionarías si tuvieran novias y le dijeran... Quiero hacer el friki contigo. Te invito cordialmente... A hacer el friki conmigo. ¿Sí se lo vas a enviar? Sí, güey. Deja en cuanto a Sasu. Adelante. Estoy esperando a que lo haga, güey. Por eso no le quito el... ¿Son las flores que tiene Sasu? No, no son las flores. No, ¿qué tiene de...? ¿Quieres que tiene de...? Dime qué tiene de... Ah, ya la vi, güey. Es este... Es Spider-Wen. Güen. Pero es Spider-Wen que modificó en Photoshop para cambiar los ojos a su color de ojos. Ajá. Te invito cordialmente. ¿Eh? Hacer el friki conmigo. Ay, por Dios. Qué pedo. Sí. Enviar. Enviar. Vayamos a Nakano. Tú va una tabecía por el de... Nos avisas en dos semanas que te contestó. Hemos creado un meme. Y verdaderos de las figuras. Uy, Futaba te está diciendo que de qué quedar. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ir a Nakano o se te abre, culero? No, pues, ¿qué pedo, Morgana? Me chagas la madre. Bien dicho. Es la energía del último capítulo del día, gente. Desde que tenemos que aventar todo a la pared. Sí, hijo ya. Chinga su madre. Pues mañana vamos atacando. Luego te paso la dirección. Así que mirada. Me quedé con ganas, gente, de ir al Seven. Vamos mañana. Mañana iremos al Seven. Mañana iremos al Seven. Temprano de la mañana, si quieres. Mira, viene el mapa para no perder. No. No, ¿por qué? Tenemos que jugar este Dangan. Temprano. Nakano. Nakano. Nakano Broadway, güey. ¿Se acuerdan que fuimos? En la de Digimon. Sí, en la de Digimon. Lo recuerdo. No, mames. Me excitó tanto jugar Digimon, güey. Por Agumon, específicamente. Me dicen que sí vamos a jugar Digimon World. No. El primer Digimon World. Están... Necesito ver cómo son, güey. Porque según yo son muy lentos. No me quiero ver. Muy lentos. ¿Alviste de modero de Didion Dimitada? Ah, sí. ¿Qué? Perdón. Ah, mira, una ropa de Prince of Tenis. La reconoce. Tal vez solo es tenis. ¿El que está al lado del uniforme de Coligela? ¿El que está al lado de Mami de Madoka Mágica? Sí, lo que te iba a decir, ¿no? ¿Ese? El de al lado creo que es el de Monogatari. Sí, ¿no? Uno es Monogatari, el otro es... ¿Es Mami? ¿Seguro que es Mami? Se parece. Puede ser Ripoff de Mami, pero ese es estilo. Sí, es Ripoff. ¿Qué no esos son los ositos de... Fast Five Nights at Black? Ah, sí, güey. Sí, los de abajo, ¿no? Es una bastardización de un... Ahí está Chabelo, güey. Chabelo. Es el Dr. Eggman. Es... También está el... Es el Slime. Está Chabelo, güey. ¡No mames! Lo que te estoy diciendo es que es Chabelo junto a... Junto a Mazinger Z, cabrón. Sí. Chabelo a Japón. No mames. Y un Winnie Pooh deforme. Todo de calidad. Esa viene de China. Sí. Lo prohibieron ahí. ¿Para qué no se no? Warner Pooh. Mira un Panini Point ahí al lado. Mejor que las manatas. Los detalles de la cara, las adugas de la dopa. Madre mía, la quiero. Pero con lo que vale, voy a comer sushi diez veces. Qué caro, ¿no? Qué caro. Me trajo aquí para que yo se las compre. Hija de la chingada. Ya a ti no sé, pero para los coleccionistas me desea pena. De verdad, Madre mía, el escultón. Madre mía. Ay, los crossovers, güey. Tengo que conformarme con mi dardo. Los crossovers de Otamón, güey. Ya era hora. Ay, no mames. Ya hablé mucho yo. Bueno, otra cosa. Este güey es Lauro. Ahora que Otamón decidió la voz de este güey es de lo peor. Es lo mejor. Todos lo aman. Un momento. Este tío no es trigo limpio. No digo que sea un yakuza. ¿Pero? Todo por el pinche tatuaje. Che putaba. Que no se alcanza de ver por aquí, por cierto. ¿Qué onda, güey? Vida. Pedimos a que se vaya. Nada de contacto visual. ¡Guay, volteame a ver! Pepeo, pepo. Pepeo. Todo es para tanto. Es un güey, es un güey. Sí, es un güey. Y güey, perdón. Vaya. Mira quién es. Pepito. Y Carlitos. Anda, güey. No esperaba verte por aquí. ¿Dónde está? ¡Ah, fuéte del pin! ¿Quién es la señorita? Yo le digo mi moto. ¿Al do, botón? Al huevo que sí. Es como mi hermana. Es como mi hermana, pero sí la puedo manosear. ¿Cómo, eh? Parece complicado. ¿Qué pasó para odiar? Chiquita para que la levantes. Sí, güey, no mames, se carga bien fácil. Luego, luego, luego te enseño. ¿Conmigo o con mi hijo? Hazlo como quieres. O con mi pareja que se llama como mi hijo. ¿Te explico cómo con un diagrama? Aún así, no sé qué. Para que lo hagas con tu pareja. Con muñecas, aquí hay muchas. Aún así, no sé quién para juzgar. Te explico con muñecas para que lo hagas con Kaoru. Tú decides cuál. Me parece bien. ¿Conoces a este tío? Es tu tío. ¡Alto, babes! No es cierto. Esa cirugía plástica es un milagro. Es mi jefe. No seamos sujetos con igual. ¡Estás gigante de armas! Yo digo que es mi jefe. Es mi jefe. ¿Es mi papi? ¿Curro, dice? Se podría decir que sí. Ya cambiaste la voz. Un momento. ¿De la tienda viditad? Sí. ¿La conoces? Sí. Digo, sí, señor. Tranquila, chica. Que no muerdo. Muy duro. Muy duro. Pregúntale a Kaoru. Solo a Kaoru. No mi hijo. Mi pareja. Kaoru me cuenta cómo lo muerde. ¿Qué te trae por aquí? Nos conocemos desde hace la tira. Me traen género del bueno. ¿Qué? El español de España. No sé qué dije. No entendí nada de lo que dijo ahí. Ah, no, actor. Le doblas como está el guión. ¿Qué género? ¿Deuto? ¿Fuido? ¿Vidadio? ¿No? ¿Vidadio? ¿Campechano? 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 ¿Qué género? ¿Campechano? Se me antojó una gordita campechano. ¿Qué rayos es eso? ¿Campechano? ¿Campechano es que son de dos? O sea, a mí es de dos. Y la épica del expositor de la segunda panda. ¿Pero no se va a ese nombre ahí? Ah, sí. Seguramente sea nuestra. Tenía unos detalles aducinantes. La forma del cargador y el tacto a metal eran perfectos. Frikis llevándose bien. ¿Ese tipo de autenticidad es difícil de encontrar? El traje rojo parece como uno que usó Sakura, ¿no? Ah, no, ya sé quién. Es de Otena, ¿no? Yo te iba a decir que parecía de Fate. ¿Ah, de Red Saber? Ándale. O Saber of Red. ¿Cuál de las dos? La que es Nero Claudio. La que sí, ese parece un chingo a Saber. Nero Claudio, ¿no? Ajá. Esa. Vaya, tú sí que sabes, señorita. Pásate un día por la tienda. Tengo muchos modelos para quien sepa valorarlos. Junto a Guay. Amungus. Apenas se dieron cuenta. Es un astronauta. Amungus, dije. ¿De vida? Sí, totalmente. Tengo que hacer esta parte divertida, güey. Están hablando de modelos de armas. Hasta luego. ¿Y Guay? ¿No vas a comprar algo? ¿Y Guay? Guay. Tiene una pinta que asusta, pero parece un buen tipo. Ya ves, no discrimines. Aunque cuando le preguntes sobre Kaoru, asegúrate de qué Kaoru está hablando. Ok. Ya, volví a casa. Me sonsacó 5.000 yenes la perra. Y ni cómo decirle que no, güey, porque se puso a gritar Atac on Titan. Pe, 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 pe. Pequito, te aplico la de la Atac on... ¡Padre lleva todo el día en el estudio! Me pareció un poco distraído cuando he hablado con él. Es normal. Madarame, estaba igual. Deja de estar chingando. Ay, todas las conversaciones que no escuchamos, te las van a meter en tres días. Cuando despertamos su corazón. No pasará nada. No te preocupes. Solo tenemos que esperar. Uy, ¿qué pasará cuando su papá se muera? Tienen razón. Confío en que todo salga bien. Nos va a odiar. Gracias. Y perdón por preguntar tanto. Les enviaré un mensaje si encuentro algún progreso. Me encantaría que Kaoru se volviera malvada. Después de que su padre se muera, diga, ah, estos culeros me engañaron. Estaría chido. Perros del mal. Estaría chido. Pequito dog. Sigue soñando. Kaoru es un pan de Dios. Entiendo que Kaoru esté preocupada, pero debemos esperar a que el despertar surta efecto. No te preocupes. Que irá como siempre. Miau, 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 miau. Miau, miau. Qué raro gato. Me encantan que es como de todo. Mantente seguro, no pasa nada. Parodias. ¿Estás listo? Como hoy es fiesta, creo que voy a dar un discurso más ligero. No, más. No, más ligero. Más largo. Trata de no acercarte tanto al micrófono. Ahí estás bien. Perdón. Es que sí, veo allá. Sí, el rojo. O sea, expláyate, ándale. ¡Será delante de la estación de Shibuya como de costumbre! Ahí está. Ahí está bien. Gracias, actor. Estaría bien que me ayudases. ¿Qué te parece? ¿Te contestó algo? ¿Te contestó algo la perra? Oh my God, explain ojitos. Ah, le hubiera sacado a foto al momento, güey. Explícale que fue una frase que dijeron en un juego que estábamos grabando. Y que dijiste, es mi momento para... Para causarle incomodidad a esta perra. Parece que Yoshida te está esperando delante de la estación. ¿Quieres ir? Ir ya. ¡Nos vemos adelante! Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ok, me contestó, güey. ¿Qué hago? Y luego este que con el chimpumpapa se la jalé re duro y luego se fue por allá. Y luego levanté y dije, una cosa más. Pobreza, trabajadores pobres. El mercado laboral está peor que nunca. La depresión, el suicidio, están en alza. Y los trabajadores más jóvenes se encuentran asfixiados. Mira, predijo todo, güey. Ah, pues sí, no es tan difícil. Es 2022, no mames, cabrón. La situación está de la mierda, güey. El mal que impregna al mundo corporativo se ha filtrado en la sociedad. ¡Pinche Amazon! Cuando dijo Am, pensé que iba a ir a otro lado. A manitir, a mazapán. ¡Hola y Pepe! Ay, güey. Qué la puta madre con este, güey. El aguante también es importante para hablar en público. Aún eres joven, pero no olvides cuidarte. ¿Cómo no gritar? Sí, no me he jugado la garganta gritando, carnal. No estoy usando la garganta. No, le estoy diciendo a él, no a ti. Sí. Tú eres actor, creo que lo haces bien. Tú usando todo el pecho. Creo que lo haces bien. Estoy... Gran dirección, señor director. Creo que lo haces bien. Antes es decir, dije actor, no director. Estoy usando ahorita todo mi pecho para tu director. Diciéndole al actor, creo que lo haces bien. Tengo que dar un discurso hoy, pero será algo distinto. Se va a encuera. Se va a desnudar, güey. Como siempre me vendrá bien tu ayuda. ¿Te importaría? Puedo hacer reguileta acá abajo. ¿Qué te dijo, güey? Ya ves, hay que hacer esto la próxima vez para cuando querramos audios, güey, que te escriba a ti, porque si no a nosotros nos va a ignorar. Yo le contesté igual, no me contestó la culera. Te invito a ser el friki conmigo. Qué horror de frase, güey. Gracias a la persona del arcano del sol, Mitras. No sabía que tenía Mitras. Ajá. Sí, es el güey que tiene los... ¿A Yoshi? Ah, sí. ¡Yoshi! Espera. Ajá. Ah, no, ok. No, ese es Yoshi Sawa. Sí, ya dije, no mames, güey. Arme rompecabezas. Ese es el papá de Kazumi. Ay, no, con razón, güey. Hoy habrá cámaras por aquí, al parecer. Chuparones. Agarrándose los pechos. Yo lo que le estoy diciendo viene que no está besando la garganta. Viendo si mi resonador es el correcto. ¡No me hace especial ilusión! ¡Pero no he podido decir que no! ¡No importa! ¡Nosotros sabemos lo que hacemos siempre! ¿Y qué es? ¡Tú te paras ahí y yo hablo! Ok. No hay nadie... La cara de Pepito, tengo pena de estar aquí. Pero me da cosas para mí. Para momentos. ¡Actuar por un bien común! ¡No por un interés perso... ¡No por intereses personales! Y se traba el cabrón. ¡Chinga tu madre el de allá! ¡Ay, perro! ¡Lo ves, tengo huevos! ¿Qué te dijeron? Always a pleasure de hacer el friki contigo. ¡Qué romántico, güey! Esto va a ser una saga. Les deseo la felicidad eterna. Esto es una saga. ¡Esta es la mentalidad que los políticos debemos inculcar a nuestros votantes! Aguas, aguas. Vale, todo listo. ¡Ah, perro! Sacaremos material la mar de interesante. Después de todo, es el inútil de Tora. ¡A bugar por una política optimista para atraer votantes en periodo electoral! ¡Ah, dijo periodo, Loli! Este güey es listo, porque a diferencia de Shin Suave, él se protegió la espalda. ¿Ah, fue por la espalda? Sí, güey. Ahí está el video. No lo quiero ver. Se ve claro el video. Fueron dos balazos, de hecho. Ajá, estaba la espalda. Uno creo que no lo ha sentido y el otro es el que se le pegó. Así actuaba el inútil Tora hace 20 años, haciendo promesas imposibles. ¿Qué viene esto? Si prometes algo, tienes que cumplirlo. Y si te equivocas, tienes que inventarlo. ¿Por qué me grita todo, güey? O sea, no hay un punto que la emoción está hasta arriba, güey. Todo está plano. Eso paro, Dios mío. Así estás bien, pero ya, ya, ya. Yo sé que deseas sacar tu político interno. Deseas decir que la gente es pobre porque quiere. ¿Qué te pasa, güey? Por favor. Es para no estar volteándose abajo el micrófono. ¡Voltea! Solo vas adelante. ¿Por qué tendrías que voltear? No, por eso lo estoy poniendo acá y además en una distancia para que no esté relleno. Estamos entrenando un nuevo actor. ¡Son principios básicos que todos hemos aprendido desde pequeños! A Star is Born, starring parodias Pepichur. ¡Qué aburrimiento! Tienes su parte de razón, ¿no crees? No mames, güey. Eso dijo. ¡Guau, en serio, eso fue todo! Lo único que quería era tener material del inútil, Dora. ¡Qué falta de respeto! Siempre te pueden encontrar aquí. No es difícil encontrar ese material. He intentado de... ¿Qué dices? Distancia... Distancia... He intentado distanciarme de aquello. ¿Crees que he recuperado la confianza? No sé. Eso creo. Pasa de los medios. No sé por qué dice eso. Si dice... En inglés es... A los medios no le importa. ¡Es verdad! Bueno, los medios no importan. Es lo que dice, pero bueno, España. ¡Es verdad! Entonces, ¿crees que debería de decidirlo yo mismo, no? No. ¡Eres un joven impresionante! Sí. ¡Aquí es donde empieza todo! Sí. Oye, Gritón, ¿has visto un niño? No. ¡No! Se lo perdió. ¡No! Me salió del arquet, lo seguí a un güey. ¡Ah, ese lo vio en una moto por allá! ¡Ah, cabrón, güey! ¡Uy, mi pobre niño, güey! ¡Ese lo jodieron! ¡No mames! Al otro güey le dicen el Transformer por algo. ¡Es que ve más de lo que ven! Es porque su pene se erecta más, ¿entiendes? Más de lo que ven. ¿Te olvidó la pinche frase o qué? ¡No! ¿Puedo contarte una historia? No. ¿Pues ya qué? No, no, Pepito, no. ¡Ya te lo he explicado! ¡Pero hace 20 años tuve la suerte de ser diputado! Ya, probé el jovo, aproba. ¡Y jodí a todos! ¡Porque lo mames que pinche pobre quedamos! ¡Sin embargo, me metí! ¡Me metí en política por razones equivocadas! ¡Es como Peter Consol! ¡Pero raro! ¡No, yo no he visto Peter Consol! ¡Ansiaba estar en una posición de poder! ¡Y me obsesioné con llevar una vida repleta de lujos! ¡Ah, mira! ¡Como cualquier político! ¡Mi meta era ser famoso, sin duda! ¡El apodo, el inútil, toda hora me venía al pelo! Ahí no me leyó el punto, pero está bien. Lo arreglamos en post. ¡Aprende de mí! ¡Y que ser diputado no sea tu único objetivo! ¡Los votantes son mucho más sensibles de lo que creemos! ¿Son tan woke? ¡No tienes ni idea, no mames! ¡Es como una plaga! ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de la chingada, no mames! ¡Oh, genial! ¡Esto es conservado! ¡La ambición y el esfuerzo por avanzar en política cambiará tu perspectiva en la vida! ¡Ah, ok! ¡Me ha dado un buen consejo! ¡Me dio un buen consejo y mi vínculo se hizo más grande! ¡Aumenta la posibilidad de que un enemigo te dé un objeto raro! ¡Maldita, esos dos güeyes te han llamado! ¡Chale! ¡Estás bien pinche raro! ¡Ha dado buenos discursos, Yoshida! ¡Me sorprende que perdiera las dos últimas elecciones! ¡Hola, soy un asqueroso güey! ¡Vivo en la basura! ¡Vivo aquí! ¡¿Ustedes?! ¡Ay, Dios! ¡Es el nieto del señor Kuramoto! Si no es Kumamoto, ah, no, es Kuramoto. Ah, ya me acordé su trama este güey. Así es, encantado. Me llamo Benzo. ¿Benzo qué? ¿Bentolado? Benzo y Enrique. ¡Ay, güey! ¿Sabe que ha venido a hablar conmigo? ¡Pendejo de mierda! ¡Su papá! ¿De quién? ¿De Yoshida o de...? No, de este güey. No, él es el... Acuérdate que este güey lo patrocinó un pinche... Un político llamado Kuramoto. Ajá. Y que les conocían como los hijos de Kuramoto. Ajá. Hasta que hace 20 años fueron corruptos. Este es el nieto de ese güey. Soy consciente de que mi abuelo y usted están peleados, pero no es de mi incumbencia. Espera, espera. Ahí te empieza a decir, oye, ¿usted no es el anunciador? ¿Qué? ¿En la tele? ¡Ay, cabrón, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Ben, por eso vive en la basura! ¡Perdió todo! ¡Se lo robaron de en vivo! Tiene su webcam ahí montada en la basura. Que vendía todo por su esposa que lo corrió. Recuerda el or para... Él debe de ser su secretario, ¿no? Estoy al tanto de que le está ayudando mucho últimamente. ¡Amo sus productos! ¿Lo conoce? Gracias. Me los hago de lo que encuentro en la basura. Lo que no se come, se vende. ¡De esos ojos! Hace poco ingresaron a mi abuelo en el hospital y usted ha sido un tema recurrente. Me gustaría que volviésemos a hablar algún día. Lamentablemente, la policía me busca. Ustedes no me vieron. Este pelo café no es natural. Es popó. He aprendido mucho de su discurso. Por eso tiene dos capas, güey. ¿Sí? Sí. El primer intento y el segundo. Su color parece el de Jan. Y se va. Porque la policía lo busca. ¡No mames! No conozco a ese güey. Lo vi en la tele. Y Kuramoto habló de mí. Pip, 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 pip. ¿Qué dice? ¿Me dices qué dice, joven? ¡Matsushita! Una pausa. Una pausa. Escuché los engranes. En la cabeza. Dos no compiú. Era ese maatsushita o algo así. Lo siento. Debo encargarme de unos asuntos. ¡Dejámoslo por hoy! Siento que escuchar a este cabrón me subió al encanto. Lo bueno es que voy a llegar sordo. Y hoy es domingo de viejitas en la cafetería. Así que no voy a oír nada. Yo pensé que estabas hablando en serio. ¿Por qué vas a llegar sordo, amigo? De viejitas en tu casa. Exacto. ¿Por qué hay viejitas en la cafetería de tu casa? Sojiro está basado en la historia real de Otamón. Pe, 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 pe. Ay, ¿quién será a estas horas? Puta madre. He encontrado una de misa genial. Está basada en el setrete. La llenaré al escondite. Mañana tienes el día libre. Día del depote. Y la salud, ¿no? Ah, 10 de octubre. No se olvide. Ya verás cómo te disparan. Es el cumpleaños de Naruto, güey. Yo me muero por mierda. Pero esperaré hasta mañana. Ah, si estás ocupado, acaba y me espero. Nos vemos. Supongo que Futaba va a venir a enseñarnos su revistita. Suena divertido, pero me voy a la cama. Pero ya estoy en la cama. Ya estás en la cama, Morgan. Morgana, no. No, Morgana. Pepito, se quejaron los vecinos. ¿Qué pasó ayer? Ay, Futaba llegó. Ay, güey. Ay, no tenemos tiempo. No, ya falta un minuto. Pero podemos ir. Vamos a esconder. Vamos a saltar la ventana, güey. ¿Qué? Vamos a ir a hacer unas... A ver si podemos hacer unas fusiones. Nada más para... Para tener las listas. Ajá. Sí, sí, sí. No veas mis chones. ¿Ves? Ahí no está con la bolsa. ¿Te fijas? La deja al lado. Ajá. Bota, Morgana. A ver. A ver si puedo hacer las fusiones online. A ver. Ajá. Ahí está. Fusiones de red. ¿Qué estamos boticando? No, qué sé. A ver, ¿cuál? Una que... ¿Una bodita? A ver, veas que... A ver, es tre... Caiguan. Sabes, utilizo Minaris como mi propia pluma. A ver, Fortuna. Agarro la tinta, la pongo en la mujer Minaris y escribo. ¿Qué podemos sacar? Hay nada, güey. Está mejor manera de firmar contratos. Todo está bien empezado. Mitras. Queda un poco de mocos y ADN. ¿Qué es eso? Ah, es la... Es tu gusano que va del lado. Es las gomitas, pero ¿por qué está verde? Ah, porque es una, este... La gema. Ajá, ok. La gema es... Ahí está. Ah, ya veo. ¿Qué es lo que vamos a sacar ahorita? Estoy viendo a ver si hay algo. ¿Qué es con fe? Yamata no Orochi. ¿Cree que decía papi en vez de papa ahí? Ahora ya nos decimos papi cuando vemos a Attack on Titan. No, ya no. Nos faltan papis. Se murieron los papis. Se murieron los papis. Qué triste. Era Carlos II. Es el último que queda. El último papi. Siento el cómo decirle a Carlos papi, güey. Casi cierto. ¿Papi? El tigre del pito. No, güey. ¿Cómo, güey? Ahí estaba el Fursona. Ay, güey. ¡Orochi! ¿Con quién los hago? ¡Con esta! Ah, va, güey. Sí, cómo no. Voy a fundarte en nuestro clan. No, mejor este, güey. Está muriendo, güey. Sí, ha pasado mejor vida el cabrón. No, Horus. Hola, Horus. Mucho gusto. No me llamo Horus. Soy Horacio, chingada madre. Pinches egipcios pendejos. Se equivocaron en mi nombre. ¿Por qué no sabían escribir bien? ¿Por qué les enseñé a escribir con pinches figuritas? No mamen. Sonaba chistoso al inicio. Con pinches figuritas. Qué gracia. Vamos a ver. Ah, se ve de huevos, eh, con la luz. Soy Horacio. No lo olvides. Este se ve de huevos. Y, Horacio, ¿tú qué nos ves? Veo que no estás suscrito, carnal. Órale, suscríbase, por favor. Oye, Horacio. Danos. Haznos llegar a los 10.000 suscriptores. Aumenta la precisión y la versión. Ah, ok. Está chido. ¿A quién mandamos a la verga? A tu madre. Está de huevos. Sí está de huevos, ¿no? Sí, porque es un pollo. Jamón. Ah, no es jamón. Jamaón. Ah, perdón. Tiene una habilidad especial, güey. Potencia de alta potencia. Eso está bien sexy, güey. Vete a la mierda, bomba de gordo. Ya ves, los pájaros son la letra. Esa es la super chingona. Fusión por resultado. ¿Qué tenemos? A ver, vamos al nivel. 47, Pepito. Fortuna. Ay, cabrón. Ay, mira. Está padre ese diseño. No tengo estómago. Ah, pero sería pasivo. Y eso es todo. Espérate. A ver este. Ay, no, no quiero perder a Azul. Ah, perdese inmediatamente a Horacio. A ver, Valkiria, güey. Tuturutu. Ah, está de huevo. Tuturutu. A ver, al papa. Ah, esto sí. Con esto sí. Tuturutu. Tuturutu. Sí, con Babil está bien. Lo único que sabe decir ella. No puedes infiltrarte a los palacios. Porque inmediatamente dice. Tuturutu. Tuturutu. Es el casco de Blumilda. Cállate, Valkiria. ¿Cómo chingas, Valkiria? ¿Saben qué? Tuturututu. No es una Valkiria. Y con Valkiria aquí les damos. Gracias por vernos. Chorizos. No olviden darnos like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Persona 5. ¡Royas! ¡Tuturutu! ¡Gol! Gracias por ver el video.